Rata que me asaltó Hueles como a plato limpio Es la tercera vez que me asaltan esta semana Estoy harto de dar mi celular Ya cambié de chip Por favor Bad Boy Halo estoy haciendo tiempo ¿Por qué no vienes a ayudarme hijo de tu puta madre? Ahí está pendejo Ha estado por 30 minutos Bad Boy Halo ¿Verdad? 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 ¡Gracias!